Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana y llegamos a la sección del Café Caliente, la entrevista central y hoy le tenemos un plato ideal al doctor de Jesús Salvador, William de Jesús Salvador, doctor diplomático, politólogo, con él vamos a estar tratando hoy las alianzas diplomáticas que ha hecho nuestro país con China y otros temas también concernientes a la diplomacia que interesan a República Dominicana. Muy buenos días, doctor. Bienvenido, doctora, a De Mañana. Un placer tenerlo aquí. Un placer a Fulvio, es un placer y un alto honor para mí compartir con ustedes algunas opiniones importantísimas en esta mañana. Cómo no, para nosotros el placer es más grande y sobre todo tener un franco macorreciano de su nivel, aunque viva y trabaje en Santiago, pero además endocrinólogo y politólogo y diplomático. Tienes una amplia gama de profesiones importantísimas. Y decirte Raquel, para que los amigos entiendan con quién estamos, vamos a permitir que entre el café. Entre la unita con el café y adelante. Un café especial que se hace aquí en esta sesión de Café Caliente. Ah, gracias, muy amable. El doctor William de Jesús Salvador. Muchas gracias. Embajador en Alemania, primer embajador en las provincias allá arriba. República Checa. En la República Checa. En Polonia. En Polonia, en Rusia. En Rusia. Es decir... Y el embajador dominicano acreditado ante Irak. Ante Irak. Cuando estaba en el asunto de las tropas dominicanas en Irak. Sí. Es decir que estamos enfrente... Inicié mi carrera como cónsul general. Excelente. Pues cuéntenos un poco, de acuerdo a su experiencia, cómo ves esta relación ahora que acaba de entablar República Dominicana con China, cerrando así, con carácter de obligatoriedad, con Taiwán. Entonces, cómo ves este proceso que se dio. Muchos lo han criticado y otros tantos, muchos más, lo han aplaudido. ¿Cómo lo ve usted? No, 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 criticable no es. Es un paso, es una asignatura pendiente desde hace muchos años que tenía República Dominicana y muchos gobiernos anteriores, gobiernos anteriores, tenían la visión de dar este paso diplomático. Sí. Realmente... Gana República Dominicana con ello. China hoy ganan todos. China hoy es la capital económica del mundo. Hay un nuevo orden mundial caracterizado por la multipolaridad. Hay un mundo multipolar. Ya el mundo no es unipolar. Así es. Ni es bipolar como era cuando estaba la lucha en la Guerra Fría entre socialistas o el comunismo o las esferas socialistas y el capitalismo. Hoy existe un capitalismo global y dentro del capitalismo global hay un nuevo orden multipolar que lo que lo define es la capacidad económica de los pueblos. Y en ese nuevo orden ya China se ha establecido como una de las principales potencias del mundo con su centro financiero en Shanghái. Inclusive, perdóname la modestia, yo he sido tratadista, analista del tema euroasiático, no desde ahora. O sea, tengo que recordarle que yo soy analista de opinión de la voz de Rusia. Excelente. Trabajo también para Catejón. Catejón es una comunidad de intelectuales mundiales en la que está inclusive persona de la ciencia, de la academia de ciencia de Rusia, estrategia. Y hay miembro del Consejo de la Confederación Rusa y hay miembro de toda la comunidad intelectual mundial. Y yo me he destacado, he trabajado en el tema euroasiático. Le voy a decirle con bastante orgullo que quien está a su frente fue el primero en hablar en el 2013 y escribirlo en un artículo, que la Tercera Guerra Mundial no iba a ser convencional ni de armas, que iba a ser comercial. Y vaticiné en el 2014 la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y vaticiné al ascenso de Trump que esto exacerbaría el conflicto geoestratégico y geoeconómico. Precisamente Estados Unidos que ha criticado esta alianza de República Dominicana con China. Con razón ellos lo critican y han dicho que desestabiliza la región. Una locura. No, Estados Unidos debe entender primero que China se ha abierto al mundo y que el mundo se está abriendo a China. Que si tú observas que en el año 1970-80 había... Taiwán tenía relaciones con 170 países y hoy en día tiene relaciones con 18 o 20 países. Ahora le quedan 19. Y usted observa que en cascada América Latina y el mundo ha establecido relación con Rusia y eso se debe... Perdón, con China. Eso se debe a que China ha cambiado. Claro. Ha hecho una triangulación en el orden... En el ordenamiento económico, más que en el ordenamiento político. Correcto. Y China pasó de un socialismo dirigido por el Partido Comunista que sigue siendo el único partido ahí a un capitalismo solidario. China hoy es un país capitalista. Entonces China entendió el juego. Entonces nosotros estamos haciendo relaciones con un país capitalista. Con respecto a los beneficios para República Dominicana, son bastantes. ¿Tenemos estrategias nosotros como país para enfrentar ese gran mercado? No solamente es el gran mercado. Tú tienes que enfocarlo. Yo recuerdo una vez que yo estaba con Toledo, presidente Toledo de Perú, que iba para China. Estábamos en una reunión en la fundación Frederick Evers. Y él decía, bueno, si los chinos comen una sola uva de Perú, nosotros nos quedaremos sin una uva en la mata. No se puede ver desde ese punto de vista. Las relaciones geoestratégicas, geofinancieras, vienen a constituir en el mundo moderno un punto fundamental para generar riqueza. República Dominicana tiene una importancia para China que no es comercial, básicamente y fundamentalmente. Es geoestratégica. Y la República Dominicana se va a beneficiar de ser un punto mite en América, porque podría convertir en una nación bodega, donde los buques de China lleguen hasta Manzanillo y ahí se distribuyen las cargas para toda América. Es lo primero. Segundo, desde el punto de vista financiero, en las autopistas financieras globales, ahora mismo el capital fluye con una enorme rapidez. Y entonces China podrá usar a República Dominicana para inversiones estratégicas, para América. Y nosotros podemos beneficiar de asuntos financieros que tienen que ver con ese mercado de Shanghái. Nosotros vamos a traer a un gran club financiero. Entonces, ¿en qué República Dominicana se puede beneficiar más? El mismo turismo también. Ahí te voy. ¿En qué República Dominicana se puede beneficiar más con China? Se puede beneficiar más con China en el aspecto del turismo. Ojo, no es un turismo igual que el que tenemos para los otros países occidentales. Los orientales son muy especiales en su turismo. Y se aproxima mucho el turismo europeo a los deseos asiáticos. Entonces, la República Dominicana tendrá que hacer grandes reajustes, nuevas cadenas hoteleras. Y yo estoy sugiriendo, inclusive, un Macao en República Dominicana. Es decir, hacer en República Dominicana un centro de casinos que en China no se permiten y que ellos lo tienen en ultramar, en Macao, para el turismo chino. Que es un turismo también de juegos, de casinos. Y tienen otros intereses, aparte de los occidentales. Entonces, yo creo que la República Dominicana ha dado un gran paso desde el punto de vista diplomático en el que habrá que trabajar ahora en los protocolos que la parte de usted me decía que estábamos preparados para el abordaje de esas relaciones, obviamente, tan complejas. Tenemos entonces que trabajar en los protocolos de los tratados bilaterales. Quien os habla, ha trabajado en hacer relaciones diplomáticas nuevas con países. A mí me tocó manejar los protocolos con la República Checa. Yo fui el primer embajador extraordinario y plenipotenciario acreditado en la República Checa. Con un alto honor para mí, porque el presidente era Javier Baclav, quien fue uno de los intelectuales prominentes y el líder, ícono de la revolución terciopelo de la República Checa. Y haber estado con este señor y haber compartido y haber hablado español con él y haber hablado de toda América y haber hablado nosotros de la República Dominicana y del mundo intelectual, fue para mí una gran experiencia. Por eso le hice un artículo de una forma completa a Baclav Javier cuando murió. También trabajé en los protocolos con la República de Polonia, que me tocó ser embajador, el primer embajador que presentó cartas credenciales. Y tuve el triste ser el primer embajador dominicano acreditado en Rusia, porque yo fui embajador concurrente. Me tocó abrir la embajada dominicana en Rusia. La embajada dominicana en Rusia, quien pide la autorización y quien le hace en el gobierno de Puerto Mejía un servidor. Entonces, ahora va a trabajar en los protocolos. ¿Cuántos idiomas maneja usted, doctor? Yo hablo alemán y hablo el castellano. Y no te puedo decir que tengo un inglés fluido para hacer un discurso, pero sí tengo el inglés para defenderse. Para defenderse, claro. Tengo un inglés de servicio. Pero yo hablo mi alemán sin... Ese lo hablo sin dificultades. Excelente. Entonces, me correspondió... Ahora corresponden los protocolos. Y ahora vienen también los protocolos con el sector empresarial. Ahora viene el intercambio entre las relaciones comerciales, entre diferentes empresas. Entonces, es un proceso muy interesante en el que la República Dominicana va a beneficiar. Vamos a recibir capitales frescos. Ya hay 3 mil millones de dólares que vienen. que no fue como dijeron, que nosotros no vendimos por 3 mil millones de dólares, sino que en las negociaciones, pues, está en parte de eso. Y ojalá nosotros... No funcionó. Poder nosotros renegociar... Ojo. Repito. Para fines de la prensa. Ojalá nosotros poder renegociar nuestra deuda externa en un solo paquete de 30 mil o 25 mil millones de dólares con la banca china a unas condiciones blandas a 50 años. Sería ideal para nosotros. Nos quitaría una presión enorme de arriba. Te voy a decirle... Sí, sobre todo porque estamos en bonos soberanos. La mayoría. No, porque es que bonos soberanos, mi querido Fulvio... Ah, interesa un poco. No, mi querido Fulvio. El bono soberano es la nueva deuda externa del mundo. Que aquí la descubrieron tarde. China... Estados Unidos no tiene deuda externa. Estados Unidos no tiene deudas en bonos que ha emitido. O sea, los 20 mil millones de dólares que tiene Estados Unidos en deuda externa es bonos de la Reserva Federal. Entonces, Estados Unidos no le debe a nadie. Obviamente que cuando emite nuevos bonos, cuando se vencen los bonos hoy y ella tiene nuevos bonos con qué soportar eso que vas a pagar y estos bonos que tres meses antes se hacen se venden en segundos por la garantía que da Estados Unidos e inclusive ya la Reserva de los países no es en oro. Hay pocos países que tienen Reserva en oro. Creo que le queda a Perú unos 10 mil o 12 mil millones de dólares en oro. Le queda a Venezuela unos 10 mil millones de dólares en Suiza en oro. Pero la Reserva ya es el mismo prestigio del país y la garantía es la patria misma. Doctor, ¿qué le depara el futuro a Taiwán viendo esta realidad de que las relaciones que ha tenido con todos los países ya los van dejando, se va quedando solo. Entonces, tendrá que fortalecerse sus relaciones y cambiar la visión que tiene hacia China. ¿Qué le depara el futuro? En primer lugar, debo decir, las preguntas que hizo Fulvio en inicio, que sobre Taiwán, que lo han criticado algunas personas. Sí, realmente Fulvio, para la República Dominicana fue una decisión dolorosa. Fue un parto doloroso. Nosotros tenemos relación exquisita con Taiwán. ¿Quién te habla? 77. Traje en dos ocasiones a dos embajadores de Taiwán a San Francisco Macorio. Cuando yo era presidente de la Nación Interamericana de Hombres de Empresas, traje aquí a dos embajadores de Taiwán y tengo una relación muy buena con Taiwán, su gobierno. Y ha sido doloroso para la República Dominicana. Entiendo que para el presidente Medina ha sido doloroso haber roto relaciones con Taiwán. Pero el asunto es que para tener relaciones con China no se permite el reconocimiento de otra China. Se debe reconocer una sola China. Y esa sola China es la China continental, es el imperio naciente, el dueño del mundo. Entonces, nosotros nos afecta la ruptura con Taiwán por los acuerdos bilaterales que tenemos, por los programas de cooperación mutuo que se interrumpieron insufactamente y que China va a asumir esos compromisos. Pero del punto de vista personal te digo que ha sido doloroso. Obviamente, del punto de vista político ha sido correcto. Del punto de vista país ha sido político, correcto. Y del punto de vista de diplomacia internacional digo que es una asignatura que teníamos pendiente y una decisión que se tomó muy tarde. Yo recomendé en el 2012 al presidente Mejía a través de Carlos Guzmán que una de las primeras acciones del gobierno de Hipólito al llegar al poder debió ser debía ser restablecer relaciones con China. Inclusive, China ha sido uno de los destinos que a mí más me ha fascinado de toda la vida en el mundo diplomático y sobre todo yo que cultivo tanto el tema euroasiático y soy analista te puedo ver en la voz de Rusia te pones Julián y El Salvador en Catejón y voy a encontrar todos mis análisis euroasiáticos de muchas de muchas de muchas complejidades de esa región en la que hemos estado en el debate y sobre todo he participado activamente en el debate entre Estados Unidos y Rusia. Doctor Perdón, perdón, quiero dejar un el aire esto. Por ejemplo, yo hice un artículo llamado Obama y Putin convocados por la madurez de los tiempos cuando el problema de las sanciones hizo otro sobre Snowden el espía indiscreto y qué sé yo he escrito mucho sobre Rusia y he tratado de aproximar a Rusia mucho en los puntos no me respondió no me respondió ¿qué le depara el futuro a Taiwán con todas las pérdidas entonces de estas relaciones? ¿qué camino tendrá que seguir? bueno yo no te puedo hablar en términos de futuro porque ya eso va a depender mucho pero los 19 que le quedan también lo van a ir dejando ¿usted cree? no, yo lo voy yo lo voy a decir ahora yo lo voy a llegar al punto que usted quiera pasa que esa pregunta nadie le ha dado otro matiz que no sea el de relación Taiwán-China no Taiwán-Estados Unidos es muy posible que se llegue a establecer una relación diplomática en ultramar que Taiwán tenga una relación en ultramar con Estados Unidos como la tiene Puerto Rico entonces si Taiwán pasa a ser un estado libre asociado a Estados Unidos para para no doblegarse a China o China tiene la inteligencia de reconocer a Taiwán no como una provincia rebelde sino como una provincia de ultramar serían las dos soluciones que podría tener los dos escenarios que se pueden ver los dos escenarios que tiene Taiwán antes de irnos inteligente respuesta antes de irnos doctor yo quiero saber inmediato los beneficios de esta relación aquí en el país pero el destacó a corto plazo a corto plazo muchísimo el primero es el primero el país se posiciona en el mundo financiero ya Goldman Sachs y todas las todas todas las agencias de calificación este Buenas Repúblicas en un nivel de menos riesgo segundo Estados República Dominicana tiene ahora mismo muchas oportunidades de abrir nuevos nichos comerciales para sus productos en China sobre todo los que no son perecederos o de corto plazo tercero República Dominicana tiene la gran oportunidad de resolver el problema con Haití del punto de vista del faldo pesado de su inmigración ¿de qué forma lo resolvería? se va a resolver yo acabo de decirle al muchacho que trabaja en mi casa ahí de guardián que en el año 1921 2021 tú pedirás un haitiano para trabajar y no lo va a encontrar ya el plan que hay es el siguiente se va a hacer una política de frontera en la que se va a desarrollar la frontera de modo integral haitiana y dominicana creando zonas francas mixtas para que se queden allá hospitales no y los dominicanos van a ir para allá también y hospitales y crear una zona de libre comercio excelente muchísimas gracias doctor se nos acaba el tiempo en la entrevista gracias al doctor William por haber estado con nosotros William de Jesús diplomático politólogo gracias por enseñarnos tantas cosas y conocerle a usted un placer de verdad haber estado en este el café caliente en la mañana nos toca una breve pausa retornamos con más